En este momento de pandemia que ocurre en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud informó que el virus no se transmite a través de la leche materna, por eso se puede y se debe amamantar, porque amamantar no aumenta el riesgo de enfermedad. Pero si la madre tiene COVID-19, puede transmitirle el virus a su bebé a través de pequeñas gotas que se propagan cuando habla, tose o estornuda. La leche materna es la mejor nutrición para el bebé y lo protege contra muchas enfermedades. Mientras la madre esté positiva, puede extraerse la leche materna y un familiar puede dársela sin ningún riesgo al bebé. Si decide amamantar o darle leche que la haya extraído y dársela en un vasito, haga lo siguiente para prevenir la propagación del virus a su bebé. Lávese las manos antes y después de tocar a su bebé. Use desinfectante para manos a base de alcohol. Una madre positiva con COVID-19 puede seguir acariciando, amamantando, cambiando el pañal, lo único que tiene que hacer es seguir las recomendaciones de bioseguridad. Lavarse el pecho o limpiárselo bien antes de amamantar. Use una mascarilla mientras amamanta a su bebé y todo el tiempo que le sea posible dentro de la casa. Lávese las manos antes de tocar la máquina de extracción de leche o las partes del vasito. Lave todas las piezas después de cada uso. Limpiar y desinfectar las superficies que ha tocado y los juguetes que le brinde al bebé. Deje que otra persona en su casa que no esté enferma le dé al bebé la leche ya extraída. Trate de limitar el contacto cara a cara con su bebé. Tosa y estornude en un pañuelo y luego deséchelo. Cuando no esté alimentando a su bebé, trate de mantenerse al menos a dos metros de distancia de su bebé. Continúe dándole pecho al niño o niña aunque esté enfermo. Tanto si el pequeño contrae COVID-19 como cualquier otra enfermedad, es importante seguir alimentándolo con leche materna. La lactancia refuerza el sistema inmunológico del bebé y a través de la leche materna la madre le pasa anticuerpos al bebé ayudándolo a combatir las infecciones. Se debe continuar con la lactancia después de la vacunación para proteger a su bebé. Ninguna de las vacunas contra COVID-19 aprobadas por la Organización Mundial de la Salud que se utilizan actualmente contiene el virus vivo, por lo que no hay riesgo de transmitir el virus a su bebé a través de la leche materna. La leche materna contiene anticuerpos beneficiosos para mantener los bebés sanos y protegidos de muchas infecciones. Además, la lactancia reduce significativamente el riesgo de muerte en los recién nacidos y los bebés pequeños proporciona beneficios para la salud de los niños y también mejora la salud de las madres. El Hospital San Juan de Cimitarra, la Alcaldía Municipal y el Plan de Intervenciones Colectivas ASPIC promueven la seguridad alimentaria y nutricional. Todo el sistema incluyente de las vacunas contra la salud de los niños y otros Lo importante es que la salud de los niños y de los niños, de los niños, Gracias.